¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y otro viernes más con ustedes ya. Vacacioncitas, mi justiciera. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Dice que me veo muy pálida, ¿será? A ver si me pueden... No sé. No sé, este... ¿Qué será esto? ¿Hay alguien que está, este... Chupando energía. Chupándole a usted la energía. ¿Qué es otra cosa? No. Yo no dije nada de eso, ¿eh? Recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. Es que ahorita que me vi el corazón color rubí. Púrpura. Me lo regaló mi hija. ¿No está lo máximo? Ay, ya me lo puse para el otro lado. Es que aquí todo es choco. Es al revés. Ahí está. Ay, qué lindo. Gracias, mi amor. Te amo. Y Vero, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo, al contrario, me siento muy chapeada hoy. Vero, es que estás llena de brillos. Ahorita calor. Muy brillosa. Y estás muy brillosa. Pero no acá, sino acá. Mira, todo sale de tu corazón. Y como siempre, contenta de estar aquí con ustedes y seguramente, pues, con un programa muy interesante como todos. Como sabes, que siempre tenemos cosas interesantes. Oiga, usted, ¿qué opina del tema de las matemáticas en la vida? De, pues, de la geometría. Pues, eso, eso es ancestral. O sea, todo lo que hacemos es matemático. Claro. Los números nos llevan todo el tiempo, ¿sí? Y la geometría más aún, ¿no? O sea, todo es, todo es geometría y todo es matemática. Esto, esto. Lo que pasa es que nos han ido a través del tiempo diciendo, no, las matemáticas son difíciles. ¿O no? Siempre. ¿Sí? Y a muy pocos nos gustan las matemáticas. Pero es por eso, porque las han ido sesgando nada más para cierto tipo de gente. Para cierto tipo de élites. Fíjese que yo, a mí siempre me han gustado las matemáticas. Me encanta. Yo de chiquita era, era muy chistoso y de verdad lo platica mi mamá. Que le mando muchos saludos. De pronto, y te estoy hablando de cuatro o cinco años, íbamos al súper y antes todos los, no eran las etiquetas como ahora que está en el, en el, en aquel, el producto y abajo está el, el precio. Tenía, tenía, cada producto tenía su precio, si se acuerdan. Entonces, y mi mamá iba metiendo las cosas en el, en el carrito. Yo por lo general iba adentro del carrito. Y cuando llegábamos a la caja, a la caja siempre le preguntaba, mami, ¿cuánto dinero traes? No, pues, no sé, quinientos pesos. No, es que no te va a gustar. Porque yo ya había hecho. Las cuentas. Toda la cuenta del carrito. Y resultaba que efectivamente. Todo el día contaba todo. De pronto íbamos en el carro y decía, son veintitrés árboles. No, veintitrés árboles, ¿qué? Sí, veintitrés árboles. Los que vi. O las flechas en una carretera cuando son, dice, va uno, dos, tres, son quince. Todo el día contaba. No me pregunten por qué, pero todo el día contaba. Igual cuando uno camina, ¿no? Sí, contaba los pasos. Contaba los, cuando terminan. Las escaleras, contaba todo, pero absolutamente todo. Ahora entiendo muchas cosas. Sigue contando. Era muy chico, digo, contando. Sigue contando. Sigue contando. Creesíamos un día la justiciar y yo que si aquí en el lugar levantaríamos cierto tipo de personas, no cabrían por algo de manera. Sí, pues sí. Pero sigue contando y contando. De verdad. Yo contaba todo. Entonces ella suma. Ella suma. Que todo es sumar. Bueno, eso es importante porque ella suma, pero hay mucha gente que resta. Ah, no, es mejor sumar definitivamente. Es mejor sumar. No, ya siempre para arriba. Claro. Hay mucha gente que resta, ¿no? Se la pasa todo el tiempo restando, restándose a sí mismos, ¿no? Y a los demás. Y a los demás. Claro, porque ya empieza a ver y va para los demás también. No, sí, hay que sumar y sumar. Sí, todo es matemática. La vida, todo es matemática. Entonces, pero sí, a mí de verdad me encantaba el tema de las matemáticas. Se me fue perdiendo ya. De hecho, yo iba a estudiar, yo quería hacer física, matemática, nuclear. Pero de pronto se me atravesó esto de las escenarios y los... Sí, claro, y el glamour y la artisteada y esto. Que no tiene que ver mucho con las matemáticas, ¿estás de acuerdo? Pues un poco sí. Pues no, sí, tiene que ver. Bueno, más bien, yo creo que la vida tiene mucho que ver con el día a día. Bueno, hasta hoy, eso sí, ¿eh? Cuento, por ejemplo, las líneas de mis libretos. Claro. Por ejemplo. Claro. O sea, son... Yo jamás lo contaría. Son cosas automáticas. Nadie lo haría, nadie lo haría. Son cosas automáticas que uno hace. Sí, 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 sí. Todo cuento. Pero bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente un poco de matemáticas, un poco de geometría, un poco de... Un poco de color. La vida, del color y de cómo las matemáticas, la geometría, el color interviene específicamente en la vida de cada persona. Entonces, vamos a hablar de la geometría de la vida y para eso tenemos una invitada que en unos segundos va a estar con nosotros, pero antes... Nuestras redes sociales, mi justiciera. Cómo no, en Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter... Arroba Enamoradas TV y no se lo pierdan. No se lo pierdan porque ya regresamos con geometría... Más matemáticas. De la vida matemática y muchas cosas más. Sumamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Locas Enamoradas Deja tu imagen alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes Alfonso Reyes Ciento noventa Calameta La ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un, en una página que se llama Pijama Surf, aparece un documento que documenta los sonidos de ballenas y delfines en geometría sagrada. O sea, son geometrías, ¿sí? ¡Ay, ves! Y mi niña tiene mucha idea más de nadar con delfines, nunca la he llevado. Sí, claro, seguro, le van a salir un montón de memorias ahí, ¿no? ¿Y qué vas a decir, Vero? Perdón, que... No, no, de eso que decías, ¿no? Que sí le sirve muchísimo. Que tú le ponías música. De estimularlos, por ejemplo, tú que haces con los delfines, que son súper inteligentes. O sea, a lo mejor tiene algo que ver que tu niña sea así tan... Tan despiertilla. Tan despierta, ¿no? Yo la mía no tuve la oportunidad de nadar con delfines, pero sí le ponía música también. Que también dicen que es buenísimo. Y aparte, yo me sentía como cuando le ponía la música, nos relajábamos, pero tanto... Yo hasta el bebé en el vientre se relajaba porque ya no se me movía tanto, ¿no? Entonces sabías que de las dos estábamos nuestro momento, nuestra relajación, y es increíble, ¿no? Y yo que bailé casi hasta los siete meses. Bueno, yo grababa. Yo tenía mi panza. Bueno, no, mi panza no estaba. No, yo sí. Dije, me dijo el médico un momento dado. Oiga, dice, ¿usted ya tiene que dejar de bailar? ¿Cómo? Ya. Porque usted está en el séptimo mes. Dejó de bailar y hace la panza. Pero bueno, conmigo estuvo bailando. Yo te voy a decir una cosa. Para mí, de verdad, no hay mejor estado en mi vida, o no ha habido mejor estado en mi vida, que cuando estuve embarazada. Yo fui tan feliz, pero tan feliz. Disfruté tanto mi embarazo. Desde el primer... Yo tuve muchos problemas para embarazarme. De hecho, mi niña es in vitro, entonces tuve una serie de temas ahí, ¿no? Desde el momento en que me dijeron... Bueno, desde el... Yo supe antes de que me lo dijeran, porque venía manejando y me mareé. Y yo manejando nunca en mi vida me había mareado. Y me mareé mal. Mareé de... Quiero vomitar. Y dije, estoy embarazada. Cuando me dicen, yo fue... O sea, esa etapa del embarazo a mí... No sé. Milagroso. Esa etapa maravillosa, maravillosa, maravillosa. Sí, claro. Entonces, te embarazas y empiezas con esta investigación. Aparte, mi hija se comunica conmigo en sueños. Antes de que yo me enterara, me dice, yo te elegí como mamá. ¿Ah, sí? Y yo desperté y dije... Ay, güey, ¿es en serio? ¿Es en serio? Y a la semana me hice la prueba y sí, ¿no? Ya estaba ahí. Pero eso es muy cierto. Los hijos nos eligen a nosotros. Claro. Así es. Completamente. El día de la madre, entonces, siempre les escribo. Gracias por haberme. Por haberme. Sí, y ese es un tema que tiene que aprender mucha gente que lo desconoce. Claro. Que después empieza en reniegos con la mamá. Yo, o sea, me conoces. ¿Sabes qué? No me reclamas porque tú me escogiste. Eso, ¿eh? Eso he dicho. Así decir, a ver, no tienes que reclamarle a tu madre porque tú fuiste el que decidiste estar ahí. Entonces, asume lo que tú quieras. La consecuencia o la responsabilidad de estar ahí. Eso es básico, ¿eh? Elijimos a nuestros papás. Claro, claro. Tal cual como los necesitamos, ¿no? Claro. Y eso es algo de lo que yo veo en este taller que yo veo. ¿Qué es exactamente lo que tu bebé vio en ti o por qué te eligió que tú estás aquí con esa misión, no? O sea, no es un paquete, no es una gran misión ser papá o mamá. No, bueno. Por supuesto. Una gran responsabilidad. Enseñanza. Entonces, conectarte con el bebé. O sea, la geometría sagrada aquí es un pretexto, ¿no? Realmente. Pero te conectas con tu bebé y recibes esa información de qué es lo que yo le voy a dar a mi bebé más allá de mi ego o de lo que yo pienso que le voy a dar, ¿no? Porque uno piensa que le puede dar esto y finalmente lo más importante es otra cosa. Claro, claro. Cuando te conectas con tu bebé, esa información empieza a surgir, ¿no? ¿Y cómo funciona específicamente la geometría de la vida? Te dejo con eso porque vamos a un corte, pero no en nuestras redes sociales antes. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. Y tus redes sociales, Ericka. Este, me encuentran ahorita en la página de Conexión Fractal y próximamente voy a abrir la página web Conexión Fractal también. Buenísimo. Ya regresamos con qué es geometría de la vida. Locas Enamoradas. Déjate la imagen alcanza en tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Adán, número uno,vention noventa. Nada más oleещza en vivo desde el Instituto Reyes, ciento noivo. Y de Garay carrots, según el 땅xión sonestas. No puedogendean praying. También pueden probar una escuela. En serio, por favor, eso existe un idioma pacífico. El Bit Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Locas enamoradas Oigan pues seguimos hablando de la geometría de la vida Y Erika nos va a explicar específicamente Qué es esto Ok Pues bueno Todo lo que tiene vida Tiene geometría Tiene este Se llama fractales Dentro de una geometría Hay otra geometría igual Y otra más adentro Y hacia afuera es exactamente lo mismo Entonces nuestras moléculas de ADN Tienen una geometría específica Ok Todas las plantas tienen una geometría La distribución en un bosque Así los árboles Tienen una geometría O sea todo 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 en el universo Tiene una geometría Tiene formas geométricas Claro Exactamente Y entonces tú te metes Es que ya Como nos platicabas Del tema de que empezaste a pintar panzas y tal Digo estoy como hilando un poco Sí, sí, sí Y entonces dices Quiero pintar algo que tenga que ver con la vida O cómo está este tema Ah pues hay un este Hay un científico japonés Que murió hace como un año Dos años más o menos Se llamaba Masaru Emoto El del agua El del agua Exactamente Él hizo experimentos con agua Tomó sus este Estos frasquitos de ¿Cómo se llaman? De tubos de ensayo Ajá Puso agua, ¿no? Un montón de frasquitos Y algunos les puso palabras de gratitud Este, te amo Ay, creo que sí sé O sea, no Positivo Y de maldiciones Sí Te quiero matar No te soporto Sí, es cierto Y otros los puso este Igual Con música clásica Y otros con música Escribente Y cosas así Ok Después congeló todos los tubos Y se puso a checarlos en el microscopio Y encontró Que justamente todas las palabras de amor Toda la energía de amor Y la música clásica Creaba fractales Creaba figuras geométricas perfectas Ok Mientras que ¿Fractales es figura geométrica perfecta? Es una figura geométrica Es la definición Digamos que es una figura geométrica Que se repite hacia afuera y hacia adentro Ok, ok Entonces Este Y en todas las En las que ponían Te odio Te quiero matar La música Este Pesada Encontró que no había geometría O sea como Como Sí, cristales partidos O sea nada más Como si las moléculas Se hubieran partido Y oscuras Con colores muy oscuros Exactamente Mientras que las de amor Eran colores rosados Sí, eran armonía Colores blancos En azul Pero lo otro Eran colores cafés En color negro Nada brillante Nada brillante O sea realmente oscuro Exactamente Entonces Nuestro cuerpo Pues somos 70% agua Entonces todo lo que nosotros estamos pensando todo el tiempo Oigan tengo una broma buenísima Es que si no se me va Perdón que te interrumpa Pero es que hay un video No lo Es que la amo Porque Es una chava que pues está un poco pasada de peso Entonces dice Yo Algo así como Yo Este a mí me dicen que soy gorda Pero yo no soy gorda Y no soy estúpida Porque el 80 Ella dice el 90% del cuerpo humano Es agua Entonces Yo no estoy gorda Yo estoy inundada Inundada De verdad que cada que la veo la amo La amo La amo La amo Está buenísimo Entonces Perdón que te interrumpí Pero es que No te preocupes Amo ese video Entonces Nosotros tenemos pensamientos Que van como Descomponiendo esa geometría De alguna forma Entonces Cuando tenemos una emoción Y que además esa emoción Se mantiene por mucho tiempo Bueno pues imagínate Lo que leces a tu cuerpo ¿No? Claro Una enfermedad Es justamente Una emoción Que se prolongó mucho tiempo Y Y se queda Los fractales Toda esa geometría Pues como que Se va descomponiendo Es que surge el cortisol Y el cortisol Descompone Claro Errumbra Pudre Estrés Le hace a nuestras células Pero Un montón de daño Entonces Pues hay múltiples formas De volver a restaurar Tu organismo Y una de ellas Es la geometría sagrada Entonces Cuando tú ves la geometría sagrada Tú empiezas a sintonizarte Con la geometría sagrada ¿No? Cuando tú la dibujas Te sintonizas todavía más profundo Y además Que ahorita está muy de moda Los cuadernos Para dibujar De mandalas Exactamente Y No nada más de mandalas Acabo de ver también De De esto Precisamente Porque son dibujos En la naturaleza Pero hecha La naturaleza Con formas geométricas Y vas pintando Los cuadernos Ah, qué bonito No sabes qué padres están De hecho Acabo de comprar unos Para mi niña Y se está usando esto Porque dicen que es súper terapéutico Es súper terapéutico realmente Entonces tú te empiezas A sintonizar con esa frecuencia Y tu agua responde a eso Claro Y luego el bebé Imagínate Pues está dentro de agua Claro Completamente Pues ahí está Feliz Nadando en esa programación Claro Cuando pintamos la pancita Entonces O sea Llega una embarazada Y específicamente Lo que haces es Pintarle Pero en base a qué O sea Cómo escoges Cómo es el proceso Ajá Ajá Ah, bueno En realidad Yo pintaba Digamos que hacíamos una meditación Y De acuerdo a la información Que nos iba llegando yo Hacia el diseño A ver A la información que te iba llegando Respecto a qué A esta conexión Que hace mamá y papá Con bebé Y de cuál es mi emoción Contigo Como Qué van sintiendo O cómo es esto Ajá Van Van recibiendo Algunos colores O imágenes Números Sonidos Sonidos Ajá Pueden ser muchas cosas Ok Dependiendo del bebé ¿Verdad? Y de los papás Pero ahora Estoy probando Una nueva opción Que me ha gustado más Que de hecho Es este Yo ya no intervengo Tanto En la parte del dibujo Estoy haciendo este taller De forma de que El trazo Lo definimos Con numerología Sacamos La fecha de nacimiento De mamá Ajá La fecha de nacimiento De papá Y la fecha de concepción De bebé Porque no tenemos La fecha de nacimiento ¿No? Ok Pero tenemos Muchas numerologías Pero también es difícil Ver el día exacto De la concepción ¿No? Pero finalmente La fecha probable Hay una semana O diez días Que son los Ok Parecería que sí Pero fíjate que La fecha probable De parto Regularmente sí te da La fecha de concepción Yo por ejemplo A mí Yo lo sentí muy claro Conmigo Cuando me dieron Mi fecha probable De parto Era 17 de julio Ok Y cuando yo me fijé Dije Ah claro Ya me acordé Que yo la concebí Yo la concebí El 17 de octubre Que es el cumpleaños De mi mamá Señora Señora ¿Sabe qué señora? Ella no estaba con usted En el pastel Ella estaba ¿Quién sabe dónde? Estaba en otro pastel Estaba comiéndose otro pastel Señora Yo que usted Híjole Pero ¿Sabes qué? Es que es muy curioso Porque si tú empiezas A revisar tu árbol genealógico Vas a encontrar Una de coincidencias Con los 17 en tu caso ¿No? De concepción De cumpleaños Y regularmente Yo tengo un tema ahí Con el 2 Fuertísimo Sí Entonces regularmente tú Concibes un bebé O sea inconscientemente Siempre lo concibes En una fecha importante Para la familia Ok Entonces sí es posible Como tener un Más o menos Un estimado O aproximado De la fecha de concepción ¿No? Entonces utilizamos Esa fecha de concepción Y yo sumo todos los números De la de nacimiento De los dos papás Y la de concepción Hasta que me sale Un solo número Ok Que se suma Y luego Sí se suma cada dígito Se suma cada dígito Y luego se suma Así quedan más de dos Bueno Exactamente Entonces Pues cada número Justamente tiene una frecuencia De acuerdo a la geometría sagrada Ok Ese trazo Es el que usamos Para Yo les enseño Hacer el trazo A los papás Ellos colorean Bueno Después de la meditación A ver Me perdí El trazo es En base al número Exactamente O sea Depende del número Es el trazo Y ya están estipulados O de pronto Más o menos Y ya desde ahí Va saliendo Un poco Diferente Pues siempre hay una flexibilidad Pero Yo tomé Tengo varias certificaciones En geometría sagrada Y vimos Justamente Número por número Ok Qué significaba Este Cómo era el trazo Etcétera Etcétera Y Bueno Más que ser un Aprendizaje Este De tomar el curso Y verlo Es un aprendizaje Muy Este Empírico Ok O sea Cuando lo trazas Te viene una Información increíble O sea Es muy distinto Como que te diga yo Ah pues este Este número Significa tanto Cuando ya lo trazas Dices Ah ya lo entendí O sea Es una cuestión Como más Como que te van cayendo Ok Bueno Eso es como Entre paréntesis Poner tu pluma En la mano Y no 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 En un papel No no Y no No decir nada Y la mano sola No Empieza a producir Y empieza Si algo no se me dice El tema del dibujo No hay manera Pero este No hay manera Te hablo de letras De escribir Ah Es la misma situación Claro Lo tienes en la mano Y es solo Sin que tengas nada en mente Si va saliendo Lo vacías Es un ejercicio muy interesante Porque te das cuenta Como algo Exacto Esa información interior O exterior O no sé de dónde llega Y te guía la mano Y es un poco Está súper interesante Así es Yo estoy muy mala Para dibujar Pues fíjate que Aquí lo interesante Es que no importa Si no eres buen dibujante O si sí O si lo practicas O no lo practicas Lo que sucede Con la geometría sagrada Es que abre un campo De tu creatividad increíble O sea No es lo mismo Que te de yo una hoja Y yo lo experimenté Así tal cual A veces así De qué voy a pintar hoy Tengo así mi lienzo en blanco Y digo No se me ocurre No se me ocurre O sea Como que siento Un montón de inspiración En cambio tú tienes una base Que es el trazo Y empieza Y ya solito Solito surge Y a ver Y el trazo Digo porque la geometría Es matemática Y son líneas exactas Y líneas perfectas O lo más perfecto ¿No? Lo Lo Por ejemplo ¿Mides? Sí A la hora de trazar Mide los centímetros Ubica O sea Si es como muy O si tiene que ver Con el número que sacó De la Del número del niño Lo que sucede Es que Bueno De entrada Cuando tú lo trazas Regularmente no queda perfecto Y eso es porque La panza también Ya está trabajando Se está moviendo Y todo Pero cuando lo trazas Tú en papel No es exacto Porque está Es una información de ti Entonces si tú estás Ajustando Ya en el momento En que empiezas a trazar Empiezas a reajustarte ¿No? Pero el trazo Regularmente no sale perfecto Ok ¿Pero lo haces con regla O esto o no? Es regla Compás Y lápiz O sea Yo no utilizamos En la panza El compás Así en el ombligo Sí pero le pongo Yo me quedaría Yo me quedaría Dormida así Lo que me parece Es muy agradable ¿No? Sí Una sensación De relax total Totalmente las mujeres Cuando empecé a trabajar Yo con geometría sagrada Me decían que sentían Que estaban drogadas Así Y una pregunta ¿Por qué geometría sagrada? Sagrada O sea ¿Por qué el nombre? Pues bueno Por ejemplo Los matemáticos Le dicen geometría fractal ¿No? Los holísticos Le dicen geometría sagrada Pero finalmente Hablan de lo mismo ¿No? Es la geometría Que está en la naturaleza Que está en nosotros Que está en todas partes Y que en este caso Las plasmas En el viento En el viento materno Que está maravilloso Y que Y el tema del color ¿Cómo escogen los colores? Porque veo Vi algunas fotos Este ¿Cómo? Digo Aparte de la figura ¿El color tiene que ver? Claro ¿Los padres lo escogen? ¿Tú lo escoges? ¿Cómo es? Lo escogen los papás Ahí tienen toda la libertad Aquí están los colores Pueden mezclarlos Pueden no mezclarlos Pueden ponerle texturas Pueden hacer lo que ustedes quieran Es un regalo de ustedes Para su bebé Para su bebé Y con esa intención Va saliendo Entonces Pues cada familia es diferente Y por ejemplo Hay familias más fuertes Utilizan más colores Como tierra Rojos A mí por ejemplo A mí por ejemplo No se me ocurriría algo así Para O sea Esos colores ¿No? Como para Ponerlos en la panza Yo ahorita Yo ahorita sí Ahorita Que no estoy embarazada No me digas que le pondrías negro Mariana le encanta el color negro No Es un círculo negro Fíjate El negro no lo llevo Yo creo que en ese momento de embarazo Por ejemplo Yo era todo Todo rosa O sea Yo fui muy pinky en mi embarazo Entonces yo creo que mi panza hubiera sido rosa 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 Con nubes moradas y azules y rosas Muchos rosas Es que ahorita que dices Y ya te imaginas Yo hubiera utilizado como colores agua Ajá Sí pues cada familia tiene una energía distinta Y el niño también pues tiene esa misma energía Claro Y ahora Ya que está pintada la panza de la mamá Cuando lo ves Cuando termina de todo este proceso ¿Te dice algo a ti? Pues O sea cada dibujo te dice algo a ti O no te dice O nada más es para el bebé y para los papás No Sí se puede ver Bueno de entrada Desde que están ellos plasmándolos Se pueden empezar a ver Dinámicas de familia Ok Los deseos de los papás para el bebé O por qué Porque siempre Cada bebé tiene como Por más que le queramos poner así Lo bonito de Ay nada más quise ser mamá Porque quería amar a mi bebé Claro Siempre hay un propósito detrás O sea siempre concibes a tu bebé Y es por algo O sea los bebés siempre tienen un propósito En la familia Son concebidos por una razón Como dicen Trae la torta bajo el brazo Por algo Ajá Exactamente Entonces todas esas energías empiezan a ver Yo las empiezo a ver Pues por Una parte por intuición Otra parte por todo el trabajo que he hecho yo conmigo Con En constelaciones Que he visto con otras personas Y puedo empezar a ver todas esas dinámicas Con los colores Justo Puedo empezar a ver Qué tipo de energía tiene la familia Cómo va a ser el bebé Cómo va a ser el bebé también de acuerdo A cómo se la ha vivido la mamá ¿No? Todo el embarazo Ok Por ejemplo mi hija nació enojada O sea a pesar de que yo hice mucho trabajo emocional Y todo Ella nació así Pero con mucha energía Porque dentro de ti todavía había un poco de rojo Exactamente Y como hasta el séptimo mes Estuve yendo a constelaciones Constelaciones Y como hasta el séptimo mes Por fin dije Ay ya Ya estoy en paz Y enseguida hubo un cambio en ella Así automático Y sigue teniendo un carácter muy fuerte Pero Como Poco a poco Ella me ha ido ayudando Y yo he ido tomando Es que vino Vino a enseñarte Erika Exactamente Eso es lo que no sabes Te vino a enseñar Claro Entonces Yo también estoy aprendiendo Cómo guiar su energía Hacia dónde Hacia dónde lo puedo dirigir Porque Pues no es Pues no es lo mismo un bebé Que tuvo una mamá Súper relajada Todo el embarazo Que una mamá Que se preocupó todo el tiempo Que una mamá Que tenía miedo de perderlo Porque tenía Que incluso Digo perdón Pero Que a lo mejor Hasta ni siquiera lo quería Claro Que es una preocupación Una carga Que dice Tengo que sacrificar Un montón de cosas Por tener un hijo Claro Y en qué mes Es conveniente hacer Esta terapia Se puede decir terapia Sí es una terapia Prácticamente Este ¿Cuál es como el mes ideal? Como es un cierre del embarazo Ajá Yo aconsejo siempre que sea De la semana 32 en adelante ¿Y nunca has tenido un parto ahí? O así de Vámonos ahorita al hospital Estoy a punto de salir El momento Todavía no Todavía no Todavía no A lo mejor A lo mejor pronto Me toca O al menos una De que se rompa la fuente Sí, no Algo Estaría padrísimo Imagínate Lo que sí me ha sucedido Es que Tenía una Una embarazada Que este Que cuando hicimos la meditación Yo vi una estrella De 16 puntas Y luego me dijo Que el 16 Tenía un significado En su familia Y no sé qué Cuando se lo estaba pintando La mamá así de pronto Se mareó un montón Y me dijo Espérate Espérate Porque fue mucha energía ¿No? Así Y otra amiga Este Que igual la pinté La pinté la flor de la vida Este Ella Tenía como Varios conflictos todavía Con su esposo Que no habían podido resolver Como del hospital Y todo eso Después de eso Me llamó y me dijo Oye ¿Qué crees? Que al día siguiente Algo sucedió Y me empecé A sentir mejor Con mi pareja Como que pudimos Arreglar este No sé qué Y en el parto Este Ella tuvo complicaciones Estuvo a punto de morir Y el bebé también Pero Algo pasó Que Que no se murieron Ninguno de los dos ¿No? Entonces Oigan Vamos Es que me están Me están diciendo Vamos un corte Regresamos con Cuando se debe de hacer Si tienes parte Si no tienes parte No todo Todo este rollo Con la geometría de la vida En las maravillosas Pansas De las mamás O en el vientre materno No se vayan Locas enamoradas Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa No te vayas Alcance tus oídos Tecken sus oídos La inhaling Alcance lungs ¡Suscríbete al canal! 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 llegar con el... No, porque no te dejan en el hospital, para empezar. Yo llegué y así, con la uña y con todo. Pero acuérdate que te tienen que... No, pero como en el estómago si te abren, a fuerzas te tienen que... Pero no, si es parto natural, ¿sabe usted cómo se llama eso? Libre albedrío y ser rebelde en la vida, porque si uno no tiene libre albedrío y se somete a lo que más dicen, entonces sí te van a hacer lavar la panza. No hubo manera que me quitan la pestaña. Depende, yo de dónde fui yo llegué con mi ropa y me cambié y me puse la bata cuando se me rompió la fuente. Y yo traje zapatos y caminé y me prestaron una pelota de pilates y me ponían música, o sea, como que depende tú también dónde elijas, ¿no? Sí, claro. Si te vas a la institución. Hay lugares más accesibles, hay otros lugares. Si te vas a la institución, bueno, ahí son nada accesibles. O sea, te ponen en una cama y te dicen hay que darte ocho horas con tus contracciones. Son primitivos. Son primitivos. Muy primitivos. Es la... Pero sí, es que hay que decir la verdad. Primitivos. ¿Cómo dices Ancestral? Muy primitivos. Muy. No se levantan así tantito del suelo. ¿Verdad? Y te ha tocado la contraparte de ver dibujos que dices, Dios de mi vida, pobre niño. La verdad, la verdad, la verdad. No, no. No he trabajado así con... Lo que pasa es que de verdad sucede algo mágico ahí. No sé, no sé si nomás soy yo o qué. Pero yo así lo veo y se transforma, ¿no? O sea, he trabajado con personas que son policías, este, coaching empresarial, este, gerentes de banco, que no tienen nada que ver con el arte. Ok. Y empiezan a pintar y cuando ves, cuando tienen una intención, o sea, cuando hay una intención realmente, se transforman. O sea, eso es... Queda hermoso, ¿no? Generalmente es el papá el que colabora haciendo esto. Digo, el que puede, bueno, el que... Ejecuta la pancita. Ajá. Sí. Yo ahí, digamos que lo que hago es que resalto algunas cosillas que ya están. O sea, dejo la esencia, pero resalto para que también, por ejemplo, a la hora de la foto, pues se vean todos los detalles. ¿Y estás haciendo un libro o algo de todas estas fotos? Estoy haciendo un catálogo, sí. Ok. Y, bueno, ya tengo como trabajos anteriores, pero digamos que todavía intervenía mucho yo y el papá todavía no se integraba realmente. Y fue justamente por eso lo integré a este trabajo, porque yo me daba cuenta que cuando era la hora de las fotos, el papá estaba desconectado, ¿no? Sí, como que nomás se ponía ella, ¿no? La mamá estaba volando y yo le decía, este, ponte así y se veía su cara. Claro, claro. Y el papá así como, pues como... Aquí, aguacito. Exluido también, ¿no? Sí, como... Está bien, pues me la tengo que tomar, ¿no? Sí, claro. Entonces, estas últimas veces que he trabajado con los papás, que ellos se integran, para cuando vamos a tomar la foto, ellos también ya están volados. Sí, porque están en la misma energía. Ahora sí les das una guía. Claro. O ellos la desarrollan y... Mi justiciera ya lo dijo. Espérame. Es que usted no pone atención. ¿Ya viste cómo me va a poner? Es que usted no pone atención. Ya voy a cerrar la boca. No voy a hablar. Se está imaginando. Es mucha información. Es que yo estoy imaginando... Exacto. Yo estoy imaginando... Es que es mucha información en poco tiempo. ¿Qué hace él en ese momento si ella no le puso la guía o le puso la... Yo quisiera saber en su interior qué es lo que pasa con esa persona que nunca a lo mejor dibujó, como a ti no te gustaba dibujar y que nunca... Entonces, ¿qué es lo que siente a la hora que va desarrollando eso, no? Es que sí tiene la guía, era lo que decía. Tiene una guía en base primero a la... Saca la numerología y en base a eso tiene... Tiene su la guía y ya de ahí como que lo pone y ahí ya lo empieza a desarrollar. Exactamente. Y él empieza a pintar. Como que los trazos iniciales son... Tú se los pones, ¿no? Quiero entender. Y ya de ahí ya se va desarrollando todo el dibujo. Solito. Sí. Bueno, yo lo que me manejaba yo era con la parte individual. Solito del caballero. Estoy en cuarta dimensión, Mariana. No estoy en el 3D. Y aparte ya me están diciendo que ya vamos a las conclusiones. Pero antes, rapidísimo. ¿Dónde te pueden encontrar? Ok. Me pueden encontrar tanto en el Facebook como Conexión Fractal. Como Erika Ríos, aparecen un montón de Erika Ríos, entonces mejor en ese Facebook. O también en mi teléfono. Es 554852. 9049. Ahí me pueden enviar un WhatsApp o marcarme. Ahí estoy disponible. Ok. ¿Es accesible a todos los bolsillos o...? Sí. ¿Sí? Sí, tengo... ¿Se puede decir cuánto cobras? Pues ahorita estoy trabajando el taller en pronto pago en 2200. Ok. Y ya incluye el estudio fotográfico. Ah, padrísimo. En casos como de personas que me digan, mira, la verdad no puedo parar el estudio fotográfico. Les cobro 1200. Ok. Y yo les hago las fotos. Digo, finalmente para que se queden un recuerdo. O si tienen alguien que... No sé, si dirán, mi hermano es fotógrafo o lo que sea. Completamente. O sea, el servicio fotográfico es como aparte. Opcional. ¿Y dónde estás físicamente? Eh, físicamente no tengo ahorita un estudio. Yo voy. Ah, pues qué me gusta, padrísimo. Ahorita, por ejemplo, este, hice un taller que fue en la Roma. Ok. Ahí sí, renté un espacio y ahí lo hicimos, ¿no? Entonces, ¿lo puedes hacer en conjunto? O sea, su mamá. Lo puedo hacer en conjunto o lo puedo hacer, este, por pareja. Ok. Yo voy a su casa, especialmente porque sé que las últimas semanas las mamás ya es más difícil que se muevan, ¿no? Entonces, me, pues, en ese aspecto son muy flexibles. Pues, ¿saben qué? Que si yo me vuelvo un barato. No, no es cierto. En el momento en que sienta las contracciones, písamela rápido. Un universo, que por favor, observen este tipo de terapia, tanto son nuevas técnicas, tanto para ustedes como para el bebé que va a venir, ¿sí? Se van a sentir mucho mejor y mucho más abierta a la vida y a los niños también les van a dar otras posibilidades. Recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame, pronto iré. Soy la justiciera punto G. Pero. Yo lo que quiero decir es que, ¿cómo no había eso cuando yo estaba embarazada? Porque de verdad ahorita pienso y todo, qué padre tener esos recuerdos. Y, pues, felicidades por esta labor que haces. Qué padre que hagas este trabajo, ¿eh? Y las que están embarazadas, aprovechen y hagan, pero van a decir como yo, ¿por qué no existía eso? Erika, ¿tus conclusiones? Pues, miren, amo este trabajo. Me encanta. Este es mi proyecto personal en el que más me he entregado. Ok. Y me encanta ver a las familias conectarse con su bebé y hacer este regalo hermoso. Es un regalo, realmente. Oigan, y yo agarro un poco de todo. Sí, de verdad, yo cuando tuve la oportunidad de hacer esta terapia con delfines, algo pasa, de verdad, algo pasa. Y yo hoy por hoy, de verdad, la conexión, una, que mi niña es muy listilla, pero es sin mamá cuervo, ¿no? Pero aparte, si hay una conexión bien especial, este tipo de terapias, este tipo de cosas, de verdad, los bebés, desde el momento en que son concebidos hasta que nacen, en el vientre materno, todos sienten, todo absorben. Entonces, traten de vivir, yo sé que a veces es complicado, pero traten de vivir embarazos relajados, felices, tranquilos, porque todo eso, todo lo malo y todo lo bueno, lo va absorbiendo el bebé. Yo sí, de verdad, les digo, si ya están embarazadas, de verdad, disfrútenlo y traten de darle a su bebé lo mejor que tengan. Qué padre que haya este tipo de opciones. Comuníquense con Erika. Claro. Y, pues, mándenos sus fotos, porque qué padre. Ay, sí, compártanlas. Tuve la oportunidad, como dice Vero Chihuahua. No, devuelven mi embarazada. Todavía hay tiempo. No, ya, nos vemos la próxima semana. Si se van a Italia, va a haber tiempo. Yo me puedo ir a Italia y todavía... Locas enamoradas. Radiotv.mx presento.